¡Hola amigos y amigas! En nombre de Biblioteca de Santiago, hoy les traigo esta tierna historia llamada Un gran gato. Una tarde de mucho calor, en el zoológico, un gatito buscaba sombra. Estaba perdido y de repente se encontró frente a la jaula del tigre. Lo miró con curiosidad y vio que era muy parecido a él y pensó entonces que él sería así cuando grande. El gatito era muy valiente y entró a la jaula del tigre y lo observó detenidamente. El tigre dormía y el pecho se le inflaba con su respiración y se le dibujaba cada músculo bajo su piel. ¡Uy! ¡Casi somos iguales! exclamó. ¿Podríamos ser amigos? ¿O tal vez sea mi papá? Ya que no recordaba nada de su infancia. Sintió mucha pena de verlo encerrado y parándose en dos patitas trató de abrir el cerrojo. En eso estaba cuando el tigre despertó y le dio mucha rabia que un simple gato de ciudad no le temiera. ¿Qué haces? Preguntó el tigre con toda su voz de trueno. Trataba de liberarte papá. ¡Ay! dijo el gatito. En ese momento el corazón del tigre se estremeció de alegría y acarició al gatito y éste le dio cabeza contra cabeza, ronroneando. ¡Brrr! 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 Y así fue como el gatito se quedó a vivir con el tigre, convencido de que había encontrado a su papá. Y el tigre decidió ser su padre y contarle cuentos desde su lejana selva. Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. Colorado, colorín, un gran gato llegó a su fin. Espero les haya gustado mucho esta tierna historia, amigos y amigas. Nos estamos viendo y leyendo nuevamente muy luego en otro cuento desde la casa. ¡Adiós! ¡Chao!